Bueno, vamos a ver, porque ayer posiblemente, posiblemente, Cristiano tomó el camino de la enfermería, que es el que tiene que tomar, porque ya lo vimos desde la final de la Copa de Europa, que no se puede mover. Vamos a acercarnos a la selección que hoy encara su último acto en el Mundial. Vicente Aspitarte, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, hoy va a actuar España, digo actuar porque jugar cuando no te juegas nada, eso sí, del Bosque repartiendo contra el Real Madrid para variar. Bueno, del Bosque se ha mostrado muy molesto por páginas supuestamente cercanas al Real Madrid, que acogen información relacionada con el Real Madrid y dice que está molesto porque dice que en su propia casa le están criticando. Ah, su propia casa. Hay que decir que es un portal independiente de todas formas. Pero su propia casa no es el Barça, el Farsa. No se ha empeñado en llevar al Farsa, que está en un año en que no ha ganado nada y se ha empeñado en alinear a Busquets y a Xavi y a Piqué, que no le dan una patada, un bote. Sí, o sea, ese modelo termina hoy a las seis de la tarde frente a Australia, en un partido en el que no se juega nada ninguna de las dos selecciones y sí en el otro partido del grupo entre Chile y Holanda, que tratarán de evitar a Brasil en el cruce de octavos. Sí, porque está Brasil y el árbitro. Exacto. Bueno, y ayer lo de Portugal, ¿cómo lo viste? Yo solo vi el comienzo, vi a Nani marcar la única cantada de la defensa y tal, y digo, bueno, pues me voy a ver si tal, pero Cristiano era cada uno. Bueno, Cristiano no hizo absolutamente nada en el encuentro, salvo empatar el partido, y es que Estados Unidos le dio la vuelta al marcador, 2-1 para los estadounidenses, y Varela en el último minuto de partido consiguió el empate. Ahora la situación para Portugal y para Cristiano Ronaldo, además de Pepe y el resto de jugadores lusos, es la siguiente, y es que Alemania y Estados Unidos juegan entre ellos el último partido, un empate les vale a los dos para meterse en octavos de final, así que Biscotto o Strudel, Strudel, porque el seleccionador estadounidense es Jürgen Klinsmann. Sí, 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 que se van a entender fácilmente de los Klinsmann de toda la vida, así que estarán las dos selecciones en octavos, y lo normal es que Portugal se vuelva, salvo que Alemania le entre el volunto y decida arrasar, vamos. Eh, que tampoco hay que... De poder hacer, sí, sí, que podría ser. Y entonces estarían a... ¿Cómo estarían? Gol a Verás, y sería posible goleando Cristiano, bueno, goleando Portugal a Gana, habría una posibilidad. Perdona, yo he visto jugar a Gana. Gana jugó muy bien en patrocinio. Gana, Gana, mereció ganarle a Alemania, eso sí lo vi, y desde luego Portugal no le gana a Gana. Bueno, pero vamos, y menos con Cristiano en Parihuelas. Pues entonces, nada que hacer para los lusos, así compartimos avión de vuelta hacia la península ibérica. Mejor, mejor, hacemos un pack. Exacto. Vale, bien todo arreglado. Gracias Vicente Aspitarte, noticias de cercanía, y a partir de las ocho, el tiempo, las noticias y la tertulia, con esa imputación ya al caer de la hermana del rey de España. Es, es, radio.